Me dolió eso de perderte, el no poder verte de frente, comprendí que era suficiente en tu vida, un estorbo era evidente A ver, a ver, a ver, a ver, otra vez, con más sentimiento Ok, ok, va de nuevo, vamos ¡Suscríbete al canal! Me dolió eso de perderte, el no poder verte de frente, comprendí que era suficiente en tu vida, un estorbo era evidente Me ha costado bastante tu ausencia, pero no he muerto sin tu presencia, me has de abandonarme y ahora acepta las consecuencias Será difícil olvidar esos momentos de felicidad, qué bonitos recuerdos, pero no vuelvo y decirte lo siento, sé que estás de más, pero ya no hay remedio Hay alguien más que curó mis heridas, mientras te insistías a irte de mi vida Y poco a poco se fueron borrando todos tus abrazos, ya no me dolían Te pido perdón porque no logré que tu mundo sea lindo y de colores No dudo que encuentres tu estabilidad, te dejo libre, espero que no haya rincores Será difícil olvidar esos momentos de felicidad, qué bonitos recuerdos Pero no vuelvo y decirte lo siento, sé que estás de más, pero ya no hay remedio Hay alguien más que curó mis heridas, mientras te insistías a irte de mi vida Y poco a poco se fueron borrando todos tus abrazos, ya no me dolían Te pido perdón porque no logré que tu mundo sea lindo y de colores No dudo que encuentres tu estabilidad, te dejo libre, espero que no haya rincores Te, eh, 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 eh Gracias por ver el video